Bienvenidos a la segunda parte de que hubiese pasado si el titán Warhammer iba a la guerra Muy bien, lo importante es la coordenada Así que se van y regresan a Marley Eren con su última fuerza grita ¡Mi casa! Y llora Entonces en las murallas con el titán simio prisionero Lo quieren matar, pero entonces no, espera Saca una aguja, se la inyecta a Erwin Erwin se convierte en titán y se come a Seke Después de despertar, Erwin recuerda toda su vida Y van a la casa de Eren En la casa de Eren encuentran los diarios de Grisha Jäger Y se los ponen a leer Así que a quien me comí fue a un traidor En eso piensa Erwin Me pregunto si esto afectará mi mentalidad Al fin regresan a las murallas y las murallas celebran su recuperación La recuperación del muro María Y también es que se obtuvo el poder del titán simio Lastimosamente se perdió el titán atacante y la coordenada Pero no es tiempo de lamentos Así que se proponen a recuperar la isla Tardó mucho tiempo, un año para ser exacto Pero exterminaron a todos los titanes de la isla En ese tiempo Erwin Smith practicó su poder titán Pero no puede crear ni dirigir titanes como lo hacía Seke Mientras tanto en Marley le entregan el poder titán de Eren A X persona que ya lo descubrirán más adelante Mientras que Jimear es devorada por Poco Galear Los de la muralla llegan a la playa Y empiezan relaciones diplomáticas con Isuro Armin convenció a Erwin Smith de intentar hacer relaciones diplomáticas con Marley Pero Marley no lo hizo Marley se niega a tener relaciones con las murallas También Marley entra en una guerra con Medio Oriente Guerra la cual gana Y William Tiber organiza un festival Festival al que están invitados prácticamente todo el mundo Pero a las que no asisten Ni Oriente ni Medio Oriente Y mi casa está en esa fiesta Con una bomba ¿Qué pasará en la siguiente parte? 20 likes para la siguiente Nos vemos ¡Chau chau!